Un apartado muy importante del Islam es la mujer. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿la mujer en el Islam esclava o reina, doña María José? Hombre, yo la verdad es que no me gustaría verme cambiándome por una mujer en el Islam. ¿No le gusta el velo? Sí me gusta, la verdad. Me parece hermosa y me gustan mucho las tradiciones y me gusta la mantilla española y me gusta el velo y me parece muy interesante dentro de lo que significa un acicate cultural y tradicional. Y sí, me gusta, pero naturalmente no tiene nada que ver. Cuando hablamos de la mujer en el Islam nos enfrentamos desde mi punto de vista a cuatro asuntos absolutamente fundamentales. por una parte efectivamente ese ejemplo externo que es el velo, esa obligatoriedad que luego muchas de ellas, yo he hablado en medios de comunicación con muchas mujeres que me han dicho no en absoluto, lo hacemos porque verdaderamente queremos, ni nuestros maridos ni nuestros padres. Entonces, yo tomo esta decisión, yo quiero llevar el velo y además tú tienes que respetarme desde este particular punto de vista es que, bueno, me parece que es absolutamente incontestable. Otra cosa que es como la democracia en Indonesia y en Malasia, hay que verlos por menores. Seguidamente, otro asunto naturalmente es la mutilación genital. Otro asunto enorme en Jundia es la igualdad. Que por una parte se dice que, bueno, que el valor es el mismo, pero que no son iguales hombres y mujeres. Claro, esto al final cómo se lleva a la práctica, ¿no? Finalmente. Y por supuesto el acceso a la cultura, el tejido social que constituyen las mujeres bajo el imperio del miedo, ¿no? Entonces, ante la pregunta reina o sierva, en mi opinión y como mujer considero que hay una enorme servidumbre que nos retrotrae a los momentos más tremendos de la cultura en Occidente, ¿no? Sí, bueno, el tema este de la mujer en el mundo islámico es curioso, ¿no? Es una condensión brutal que los partidos de izquierda, que son feministas y que hablan del género, no sé qué, parece que a la hora de denunciar los abusos y las torturas y los asesinatos y la opresión de las mujeres musulmanes, parece que se callan, parece que eso está bien visto. Hace poco, o sea, cada día hay noticias de mujeres que son lapidadas por adulterio, por ejemplo, o por cualquier cosa, ¿no? Entonces, a mí es un tema inconcebible que los partidos de izquierda estén con esta matraca, la Agenda 2030 se basa en gran parte en la ideología de género. Entonces, el islámico que hay en Europa, ¿qué va a hacer ante esto, no? Yo no sé, vamos, cuando se instaure la Agenda 2030, así es que algún día se llega a instaurar, ¿cómo se puede digerir, cómo se puede compatibilizar el apoyo a una religión como la islámica y en contra la cristianofobia? Porque eso está claro, ¿no? Claro, uno de los motivos por los que han metido aquí a tantos simáticos musulmanes es para diluir la fe cristiana, el catolicismo, eso es evidente, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizar, por ejemplo, la Leti, la reina de España? Aquí no se sabe santiguar o no quiere santiguarse, yo creo que a lo mejor son las dos cosas, y luego va a un país islámico y se pone el velo, y también esas mujeres suecas, progresistas, yo he visto muchas que van a un país musulmán y adoptan las costumbres y se ponen el velo y se someten a eso, ¿no? Eso no se de qué va. Pero a lo mejor eso es una cuestión de respeto, ¿no? Si tú vas a la casa de alguien, lo que haces es rendir pleites y al anfitrión, quiero decir que en este caso no tienes por qué profesar ni esa fe ni comulgar con lo que significa, pero por profundo respeto... Por respeto, la reina de España es santiguarse. Por supuesto, por supuesto, naturalmente. Y saludarle, darle la mano. Por supuesto, de la misma manera que si vas a ver al Papa, pues conviene que lleves mantilla y que te cubres la cabeza. Y es importante que no vayas bestia de blanco. Bueno, yo a lo mejor hablo de protocolo. La falta del protocolo nos ha llevado no solamente a grandes problemas entre los individuos, sino como bien sabéis vosotros, mejor que nadie, también la falta del protocolo nos ha llevado a que se desencadenen guerras, ¿no? Por una simple falta del protocolo. Y yo, en mi modestísima opinión, lo alinearía, estos ejemplos tan interesantes que tú has puesto, yo lo alinearía más a un cumplimiento del protocolo con independencia del significado que tenga. Que es discutible, sin ninguna duda. Pero me permito hacer esa apreciación porque creo que está más... Responde de manera más cierta, ¿verdad? Que esa otra disquisición. Pero no hay persona que como reina de España debería tener respeto por el catolicismo ancestral. Pero por supuesto. Va y no se santigua. Y luego vaya a ser eso. Perdóname, perdóname, son dos asuntos diferentes. Uno, naturalmente, es que la reina de España no se santigüe y naturalmente no guarde las formas con la religión de este país que es la religión católica. Esto es incontestable. Otra cosa muy distinta es que ella, conocedora del protocolo que parece desconocer en España, cierto es, evidentemente, pues utilice su indumentaria y se haga servir por determinados acicates como una señal de respeto. Insisto, y como un cumplimiento del protocolo. Yo es que amo el protocolo. Me parece que si todo el mundo fuera más protocolario el mundo sería más fácil. Me parece que amas el protocolo solamente de patria del occidente. ¿Acaso los musulmanes respeten nuestros costumbres cuando vienen a España o van a Francia o van a Britania? A ver, pero es que que ellos no lo hagan, me parece una actitud. Respeten nuestra religión. Perdón, discúlpame, que ellos no, aquí vuelvo a hacer la misma diferenciación. Otra cosa es que yo, yo, como una persona respetuosa, conocedora del protocolo, lo haga. Y otra cosa es que quien no lo hace me parece un pedazo bestia y un animal. A mí me gustaría que la gente también me respete como yo también respeto al otro. A mí me gustaría muchas cosas en la vida y no son posibles. Pero bueno, pero bueno, para mí el islam es un movimiento machista considerar a la mujer como un objeto sexual para servir al hombre y traer a las mujeres. Este es el islam. Además, el islam, este es el tema del bielo y de todo eso, es lo menos. Aquí en el occidente, el occidente y la gran mayoría de los occidentales no pueden imaginar, y yo he vivido en Irak toda la vida y conozco todos los países árabes, ¿cómo podéis imaginar en los países árabes que una mujer no puede salir sola en la calle? No puede viajar sola, no puede casarse con la persona que ama, no puede tener un novio, está obligada a casar con su primo paterno, paterno, está obligada. La niña con nueve años, la pedofilia está permitida en el islam, en los países como Arabia Saudita, como Qatar, como Irán, como Irak, Egipto ahora, que sigue la ley islámica, está permitido la niña con nueve años a casarse. además, nada más llegar a Ayatollah al-Humayni a Irán en el año 1979, en el primer discurso el que dijo nosotros vamos a aplicar la ley islámica en la República Islámica de Irán y se permite la mujer a la niña casarse en la cuna. Podéis imaginar. ¿De dónde venís? Porque el mismo profeta del islam Mahoma oficialmente tenía diez mujeres y tuvo dos concubinas. La tercera mujer, Aisha, Mohamed se casó con ella cuando él tenía cincuenta años y ella tenía seis años. ¿Cómo se llama eso? Se llama pedofilia. Pero naturalmente... La ablación femenina está aplicada en Yemen, está aplicada en el Senegal, en Mali, en el sur de Egipto, en el sur de Irak. La ablación femenina que es la cosa más más rechazada de todas las sociedades y aquí en Europa no hace mucho, hace cinco años encontraron una cíula de mujeres serigaleses practicando esta aplicación en Holanda y en Cataluña. Hace cinco años y hablo desde el conocimiento de la causa. Luego, nadie sabe que la mujer en el islam está permitido pegar la mujer y hay muchísimos vídeos. Toma, Jesús, lee eso. Si queréis examinarme, la sura 4, el versículo 34. Toma. Fijaos en el islam lo que dice aquí y lo que anima Mahoma a los hombres. Yo, bueno, a la gente que lo estoy viendo, esto es directamente el Corán. Y no está bien traducido, pero es el mejor. Dice lo siguiente, los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros. Dice, y de los bienes que gastan las mujeres virtuosas son devotas y cuidan en ausencia de sus maridos de lo que Dios manda que cuiden. Amorestar a aquellas de quienes temáis que se rebelen. Dejarlas solas en el lecho. Pegarles. Pegarles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Dios es excelso y grande. Entráis en internet y veis miles de vídeos, miles de vídeos enseñan cómo pegar a la mujer sin dejar huella. Y hay un libro que yo tuve una pelea muy gorda con el autor del libro que el imán de la mezquita de Fuengirola para que veáis en nuestras leyes occidentales lo blandas que son. Si lo hace un obispo o un cura le cae vamos de todo sobre él. Un imán de la mezquita de Fuengirola en Málaga escribió un libro sobre cómo pegar a la mujer sin dejar huella. Y le presentó aquí en Madrid y estaban presentes casi 200 mujeres y el único que protestó en aquel tiempo fue yo y me levanté y empecé a llamarle de todo menos guapo y luego sacaron el libro le denunciamos y prohibieron el libro a venderlo en las librerías y fue condenado a 12 meses de cárcel claro no se fue a la cárcel y sigue imán de la mezquita de Fuengirola. Pero querido es absolutamente incontestable lo que dices y naturalmente no tengo que convencerme de cuál es la situación desde la que ya he partido no me gustaría desde luego cambiar mi situación por ninguna de esas mujeres. Naturalmente es despreciable lo que pasa es que quiero decir que lo cortes no quita lo valiente que naturalmente es despreciable que naturalmente también yo hablaba del velo hablaba de la igualdad entre hombres y mujeres que naturalmente no existe el acceso a la cultura y me faltaba la poligamia y por supuesto la castración que así hay que llamarlo y me faltaba la poligamia naturalmente la situación de la mujer en el islam vuelvo a decir es retrotraerse a momentos esperpénticos de la propia también historia de España cuidado que tampoco hace tanto tiempo no lo estoy equiparando no lo estoy equiparando estoy diciendo que ojo que cuando hablamos de sometimiento a la mujer yo también podría traer algunos libritos de los años 40 que nos pondría los pelos como escarpias no lo estoy equiparando en absoluto y estoy diciendo que me parece despreciable y que naturalmente va a vivir bajo el terror yo preferiría estar muerta dicho esto no creo que tenga me has que añadir en ese sentido porque comparto tu opinión nosotros estamos hablando del islam o estamos hablando de otras cosas las dictaduras y de las épocas de los 40 eran otras costumbres otras tradiciones otras cosas otras formas de gobernar en España o en otros países del mundo nosotros estamos hablando analizando el islam que es la situación de la mujer en el islam es lamentable nacer mujer o homosexual en un país árabe es una condena para toda la vida más vale morir el homosexual y todos aquí de las de los del LGTBI y todo eso cuando defiendan los derechos de la libertad de los homosexuales los homosexuales según la ley islámica y Mahomet dice en la sunna hay que matarlo sí o sí tanto el activo como el pasivo y esto lo he vivido yo en mi propia carne en mi país con 14 años en el colegio pillaron dos chicos en el colegio en un servicio y el imán del 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 colegio cogió el pasivo el activo se escafó cogió el pasivo le puso en la mitad de la plaza del colegio le echaron gasolina y le quemaron vivos en el en el en la lo he vivido yo en la universidad dos amigas mías que nosotros sabíamos que eran lesbianas le tiraron del alto del alto del edificio y esto no lo digo yo si entráis en internet veis unas declaraciones de Yusuf El-Kardawi Yusuf El-Kardawi murió en el año 2012 un jeque podrido de dinero vivía en Qatar que era presidente de la liga árabe islámica vivía en Qatar tenía un programa todos los jueves en televisión de Qatar y decía textualmente una fatua digo dijo él el homosexual pasivo o activo hay que matarlos o quemarlo vivo o tirarlos del alto del edificio por eso cuando venieron ISIS si os recordáis en el año 2015 cuando gobernaron en mi pueblo en mi ciudad Ninibe tiraron los homosexuales de los altos de los edificios si salieron en los medios de comunicación aplicando la ley islámica y esto lo está aplicando hoy día estamos en el siglo 21 en el año 2022 está aplicado en Arabia Saudita en Qatar en los himaratos árabes en todos los países el que aplica la ley islámica y sobre todo en Irán en los himaratos Gracias.